Es Radio Almería presenta El Chester, con Ikea, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Bueno, pues efectivamente, una semana más nos volvemos a ver aquí en este escenario del Centro Comercial Torre Cárdenas, instigador de todo esto del Chester, de Yelmo Cines, que cada semana nos tratan de maravilla y nos abren una de sus sensacionales salas para poder echar un rato de charla con un amigo. Y también de Ikea, que nos traen este sillón magnífico, comodísimo. Los invitados siempre dicen que es muy cómodo el sillón, yo no sé si lo dirán por cumplir o no, pero desde luego yo me siento muy cómodo en el Chester, que los entendidos dicen que esto no es exactamente un Chester, pero no voy a entrar ahí ahora en ese debate. Como siempre digo, condición sine qua non para sentarse en el Chester, dos, la primera ser amigo, no quiero que venga nadie aquí a pasarlo mal, y luego en segundo lugar, bueno, pues tener una visión que nos permita hablar de Almería, porque el protagonista del Chester, por supuesto, no soy yo, casi yo diría que no es el invitado, sino que es Almería. Y bueno, en Almería vivimos de la agricultura, la agricultura nos da de comer, esa frase que repito tanto, nos da de comer productos, pero nos da de comer economía, y bueno, pues una de las organizaciones, o seguramente la organización emblema de la agricultura almeriense, del comercierto frutícola, es COESPAL, cuyo consejero delegado, delegado, el cargo para mí ahora mismo ya es lo de menos, desde hace mucho tiempo, al frente de las organizaciones, Juan Colomina. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido al Chester. Muy bueno, has visto. A mí es que se me acumula el trabajo, porque digo, ostras, que no he llamado toda amiga a fulano para que se sienta en el Chester, y entonces estoy incómodo, pero es que sois muchos, ¿eh? De verdad. Somos muchos, en Almería. Bueno, ¿qué tal? Pero vamos, que aquí estamos. ¿Todo bien? Para todo, muy bien, muy bien. Verano. Verano, un poco más tranquilo, sí, a pesar de cómo está el mundo, preocupado, pero no más de lo justo. Juan Colomina, los que más o menos estamos un poco informados de por dónde va la actualidad y la información, el panorama almeriense, pues se te relaciona con COESPAL y con la agricultura, pero Juan Colomina tiene muchas entrevistas, ¿eh? Para hablar de cosas que no tengan nada que ver de agricultura también, ¿eh? Como yo creo que cualquiera, cualquiera tiene muchas facetas en su vida. Y si eres curioso, yo soy curioso, me gusta leer mucho y estar informado y equivocado sobre muchas cosas. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hablar de otras cosas que no sean agricultura, pero bueno, yo te quería preguntar, así como preámbulo, ¿no? ¿Cómo está el sector que nos da de comer a los almerienses? Yo pienso que el cómo está es algo muy amplio, ¿no? Pero desde el punto de vista, primero que todo, de la competitividad, que es lo que nos puede permitir valorar si vamos a seguir aquí o no, yo creo que estamos bien. Estamos acosados, por un lado, como todo el mundo sabe, por Marruecos, nuestro vecino del sur que produce con costes mucho más bajos que nosotros. Estamos acosados en el norte por nuestro competidor Holanda, que dispone a través de la inversión de una tecnología casi espacial. Cada año ves cómo van incorporando mejoras y eso les permite estar en el mercado a pesar de que padecen costes superiores a los nuestros. Pero su coste unitario por kilo, dada la altísima productividad que tienen, es más bajo. Sigue siendo más alto que el nuestro, pero es mucho más bajo de lo que debería serlo. Han conseguido superar el reto enorme que para ellos representó que España y Almería entrase en la Unión Europea, o en la comunidad entonces, y ahí siguen. Y estamos acosados, a mi modo de ver, por los gobiernos. Por el gobierno comunitario, el gobierno español y el gobierno andaluz. Los gobiernos, el Estado en general, la maquinaria, se ha convertido en el Leviatán, que se temía. Es una organización completamente independiente, autónoma de los administrados. Y en Europa, concretamente, y creo que el gran mal que padecemos, está devorándonos. El Leviatán está devorando a los ciudadanos, a los contribuyentes en general. Fíjate que alguien, sin un análisis muy general y a lo mejor un poco simplista, podría decir, bueno, vale, que el gobierno de la Unión Europea no sea especialmente sensible con la agricultura almeriense puede tener un sentido, porque tiene que atender a muchos frentes y tiene que, digamos, estar para todos. Desde luego, que el gobierno de España y el gobierno de Andalucía no sean especialmente sensibles con un sector que tiene el peso específico que tiene la agricultura en España en general, y en el sureste español en particular, yo lo veo como un clarísimo contrasentido. Es decir, ¿esto no es tirar piedras contra tu propio tejado? Por supuesto, pero eso sería, de ese modo, si su tejado fuera el nuestro. Pero no lo es. Repito que el tejado de las administraciones son ellas mismas. Son organismos autónomos, independientes, que se alimentan de todo lo que les rodea y cada vez son más grandes, están más gordos y mejor alimentados a nuestra costa. La gilipollez esta que digo yo mucho, de que los representantes institucionales son nuestros empleados, que lo digo más bien como un deseo, que como un reflejo de la realidad, hay que tirar la toalla ya. Esto no vamos a conseguir que sea así nunca. En absoluto. Ahora mismo... Quiero ser un poco más joven que tú y soy un poco más utópico, pero bueno, estoy dispuesto a que me bajes del caballo. ¿Es más joven que yo? Pero muy poco. Bueno, yo estoy convencido de que eso hoy día en Europa es muy difícil y en España es imposible. Todavía estamos, por ejemplo, en Europa, pero fuera de la Unión, estamos asistiendo en esta última hora a una lista interminable de dimisiones al Premier Británico, a Boris Johnson. Le está dimitiendo todo su equipo de primera y de segunda fila y su partido está pidiéndole que se vaya. Pidiéndoselo de una manera pública e insistente. Eso aquí en España es imposible completamente. Aquí no podría ocurrir jamás. No podría ocurrir, y es verdad que esto lo hablábamos antes de la entrevista, en mi opinión por dos factores, por la estructura de los partidos y la representatividad institucional que emana del poder central de los partidos y no emana del ciudadano, y yo estoy convencido que también por el carácter. Es decir, aquí al final un británico cuando ve que alguien desde dentro está dañando a su partido se siente ofendido, un político español cuando ve que alguien desde dentro está dañando a su partido obedece al que está dañando a su partido. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la naturaleza, la idiosincrasia, incluso la religión, la manera de, como le llaman a esto, la cosmovisión de cada individuo sumado a los que conviven con él conforma la cosmovisión de una sociedad. España tiene unos condicionantes históricos, ¿no? Pero yo soy partidario de analizar las cuestiones tangibles y tangiblemente acudo a lo que yo llamo, me gusta llamar tecnología. La tecnología es lo que nos permite hacer las cosas y pienso que hay dos tipos de tecnologías. Una que es la tecnología dura, la que nos permite hacer estas telas, estos sillones, una silla, una moqueta, una cámara de vídeo. Esa es la tecnología dura y luego está una tecnología blanda que es la tecnología institucional, la que nos permite organizarnos. Bueno, yo creo que en España una de las cosas que nos falla y que es manifiestamente mejorable es la tecnología constitucional. No relativa solo a la constitución, sino todo al sistema político que nos permite gobernarnos y convivir. Este sistema tiene fallas, es deficiente en algunos aspectos y debería ser mejorado. Lo que ocurre es que los que tendrían que instarlo no lo van a hacer porque a la vista está... Forman parte del sistema. Forman parte del sistema, se alimentan de él y se aprovechan de él. Es un sistema que brima excesivamente a los partidos y a unos partidos que están ajenos a las obligaciones que tenemos casi todo el resto de organizaciones y empresas en el país. Y eso les permite progresar, mantenerse y seguir devorándonos lentamente. Voy a volver a la agricultura porque hay un tema que es un tema un poco de política internacional, que es esta confrontación que se está produciendo no solo en el entorno agrícola, sino en general en la geopolítica entre norte de África y sur de Europa o Europa en general. Es decir, aquí se está produciendo un fenómeno migratorio lógico bajo mi punto de vista. Es decir, la gente que vive en un sitio donde ve que hay menos recursos, lo normal, el instinto de supervivencia, es que se vaya a otro sitio donde ve que hay más recursos. Y ahora, por fin hemos llegado ya a aquello que se decía en los años 80 de la aldea global. Bueno, la aldea global ya es imparable. Hoy un señor en el desierto del Sáhara no tendrá agua, pero un teléfono móvil con cobertura tiene. Y bueno, pues existe ese flujo hacia Europa. Yo creo que no hay nadie en el mundo que piense que toda la gente de África cabe en el territorio europeo, no creo que haya nadie que piense eso, pero sí que es verdad que nadie tampoco demuestra tener la llave de cómo solucionar este problema. Siempre se ha dicho que para que se equilibre un poco ese flujo migratorio hay que invertir en África, es decir, hay que hacer que África se desarrolle. Bueno, pues nos encontramos con que, primero, me voy a centrar en Marruecos. Marruecos quiere introducir producto en la Unión Europea. Eso va en beneficio de que emigre, en principio, menos gente a la Unión Europea, puesto que se quedarán allí para trabajar, pero va en perjuicio del producto que se desarrolla en la Unión Europea, puesto que es una competencia añadida y además una competencia desleal, puesto que se produce en unas condiciones más ventajosas de lo que se puede hacer en Europa. ¿Todo este rollo para decir, esto tiene solución? Yo estoy segurísimo de que tendría una solución relativamente sencilla si hubiera voluntad de resolverlo, pero para los que deberían estar convencidos de esa resolución, no es un problema lo que está ocurriendo. Si esto ocurre aquí, ocurre en Estados Unidos y ocurre en muchos otros países. Existe una diferencia entre el interés de la élite, digamos, la élite de verdad y el interés de la gente común. La gente común, sobre todo de las zonas fronterizas de Estados Unidos, de las zonas fronterizas europeas, no quieren recibir inmigrantes. ¿Por qué? Porque les complica la vida social normalmente y les, entre comillas, roban los puestos de trabajo. Si eso es una apreciación excesiva, pues podemos decir que sí que complica la vida social y que, digamos, vía del incremento de la oferta, rebajan las condiciones del mercado laboral. Si faltan trabajadores, lo mismo que si faltan coches, pues sube el precio de los coches. Si hay exceso de trabajadores, bajan los salarios. Entonces, dice, si realmente los ciudadanos no desean que exista esa inmigración, al menos descontrolada, sino que exista una inmigración perfectamente regulada y controlada, ¿quién está interesado en que entren desordenadamente quienes quieran que sean? Están interesados los que deciden la macropolítica, como le llaman la geopolítica. ¿Por qué? Pues porque consideran, y llevan razón en ese aspecto, que el envejecimiento y la ideología de género han acabado con la natalidad y han creado un problema demográfico tan grande en estas sociedades que es imprescindible abrir las puertas para que entre quien sea en las condiciones que sea. Porque si no, el sistema va a colapsar, va a fallar y digamos que el sistema de acequias que tienen hecho para recibir, no en este caso agua, sino fondos, dinero, riqueza, pues fallaría. Y esos son los que condicionan la política migratoria, no los ciudadanos. ¿Cómo la condicionan? La condicionan tomando las decisiones en los despachos a puertas cerradas o a través de llamadas telefónicas a las que nosotros no accedemos, obviamente, ni siquiera a los medios de comunicación, y a través de las presiones para que toda la superestructura a través de medios de comunicación, del trabajo obediente de los intelectuales, etc., le haga pensar al pueblo llano que no hay otra, que es imposible, que es un problema imposible de resolver, que es que esto es lo que hay, esto es lo que se lleva. Ahora, se lleva a que cualquiera entre, que se debiliten las fronteras, se retiren las concertinas de las vallas para que puedan saltarse, pero luego cuando se saltan se muere. ¿Quién es responsable? ¿El que ha retirado las concertinas o el que las puso para que no saltaran? Bueno, se ahoga la gente en el estrecho, pero ¿quién es responsable? ¿El que les da la esperanza de entrar y quedarse o el que no quiere que entren, salvo que lo hagan a través de un consulado? Está clarísimo, salvo que te creen la confusión en tu propia mente, no estés seguro de si tienes delante un hombre o una mujer y te tengas que tragar lo que esas élites quieran. Vamos a hablar un poquito de Almería. ¿Tú fundas Coespal? ¿Eres uno de los fundadores? No, existía antes. Bueno, funda... Coespal tiene un primer gerente, que es el que construye Coespal, que es Jerónimo Molina Herrera, que es quien a mí me contrata después de 12 años de trabajo en Coespal. Jerónimo se decide dejar Coespal y pasa a crear el servicio de estudio económico de la Cámara de Comercio y es entonces cuando me llama para que asuma yo la gerencia. Coespal se funda en 1977 en cuanto aparece la ley que permite que se constituyan asociaciones empresariales a la par que asempal, se forma la patronal provincial general que es asempal y se forma la patronal sectorial que es Coespal. Por tanto, cálculo rápido, tú llevas 33 años en Coespal, edad muy significativa por cierto, ya te lo digo, digo los 33 años, bueno, más que suficiente para cumplir ese segundo requisito que yo decía antes de tener una visión generalista importante de lo que es Almería. O sea, más allá de la agricultura, ahora mismo que necesita Almería. Yo creo que necesitamos prácticamente lo mismo que hemos necesitado siempre. Eso no es buena señal. Y algunas otras cosas, algunas otras actuaciones que pueden mejorar nuestra competitividad, que es lo que siempre hay que tener como norte, y que tienen que ver con el nuevo paradigma de la sostenibilidad, sostenibilidad que hay que atenderla porque nos beneficia a todos, pero que hay que también ponerla en cuarentena y del mismo modo que con la inmigración, no dejarse engañar porque precisamente gran parte de lo que está ocurriendo ahora mismo, de las dificultades económicas que estamos atravesando en Europa, se deben a esos excesos de politización en la gestión de aspectos tan vitales como es la energía. Esos excesos nos han traído hasta aquí. ¿Qué necesita Almería? Pues Almería yo creo que lo que necesita son buenas infraestructuras, a lo que deberían estar dedicados nuestros gobiernos, que nos faciliten el agua, por ejemplo, que nos faciliten las comunicaciones, que atiendan a Almería como lo que es, que atiendan un conjunto urbano que tiene prácticamente 500.000 habitantes, que es Almería y su zona de influencia más inmediata, y el poniente almeriense que están separados por el Cañarete, que son nueve kilómetros escasos. Desde Adra hasta prácticamente el Alquián o el Toyo, todo eso, desde Adra hasta el Toyo, eso es una conurbación y debería estar atendido como tal. ¿Cómo podemos depender de una autovía que se puede cortar si hay un accidente, o de un Cañarete que caen las rocas y tienes que cerrarlo, con lo cual ya depende exclusivamente de la autovía? No puede haber un cercanía, no puede haber un servicio de comunicación para que no tengamos que ir cada uno de nosotros en nuestro coche nosotros solos. En el año 1900... Perdona, y hay algo que es imprescindible también, que deberían meterse en la cabeza todos nuestros representantes políticos, y es hacer adelgazar la administración y las regulaciones. Hoy día un agricultor de Almería o cualquier empresario, incluso si ha estudiado Derecho y es perito del tema de que se trate, no sabe qué leyes tiene que cumplir, no lo sabe. Siempre se le escapa algo. No sabe en qué registro tiene que inscribirse, no sabe qué papeles tiene que presentar. Estoy muy de acuerdo con eso, pero me ha vibrado más lo de la reducción de la administración. No estaría mal algún día hacer un estudio de cuántas personas tenemos los ciudadanos, nos toca a cada ciudadano, de servicio público. O sea, cuántas personas de la administración o cada cuántos ciudadanos, es decir, aquí estamos X personas, pues a lo mejor entre los que estamos aquí tenemos una persona de la administración a nuestra disposición, o pagamos el sueldo. Eso no estaría mal hacer el estudio, porque al final dice, bueno, es que esto es dinero también. Y es dinero que si lo empleamos en que en vez de cada 10 personas tengamos a una persona en la administración, pues la tengamos cada 50, pues a lo mejor sí tendríamos autovía del agua o autovía de... etc. Te decía antes que en el año 1900 estábamos los almerienses esperando dejar de ser la última provincia de España en estar conectada por ferrocarril. E incluso, bueno, hubo un movimiento social importante en Almería. De hecho, yo lo digo porque... Siempre cuento esto porque había hasta un periódico que se llamaba El Ferrocarril y que se dedicaba prácticamente en exclusiva a reclamar que se inaugurara El Ferrocarril. Bueno, ha pasado un siglo y poco y no han cambiado mucho las cosas. ¿Tú crees que la culpa es nuestra, la culpa es de la ubicación geográfica o la culpa es de la vida? La ubicación geográfica tiene mucho que ver. Estamos al final de la FECI. Nos toca el agua que nos toca. Eso es lo primero. Lo segundo es que políticamente, pues Almería, por los habitantes que tiene, tiene un peso relativamente bajo. No es una de las provincias más pobladas, aunque lo está en bastante medida. Otra cuestión es que el problema del que hemos hablado antes, el sistema político español, pues no brima la aparición, salvo casos de genios especiales, como puede ser un Felipe González, que es un hombre que, digamos, llevó a su tierra, a Sevilla, la exposición universal y mejoró muchísimo la infraestructura de esa provincia y de toda su área de influencia en la Andalucía desorientada, porque la Andalucía oriental somos nosotros, la otra es la desorientada. Y no hemos tenido grandes figuras políticas que pudieran dar el callo fuera de aquí. No quiere decir esto que no tuvieran un valor intrínseo, pero su manifestación, la manifestación de ese valor en el exterior no ha tenido el éxito que debiera. Con lo cual, nuestras reivindicaciones se ahogan cuando llegan a los límites provinciales. No quiero ni pensar qué pasaría si en la estructura de partidos que tenemos ahora mismo surgiera una personalidad de ese tipo, pero vamos, que seguramente terminaría haciendo tal cosa que no fuera la política, porque hoy en día el mayor enemigo del que quiere hacer cosas es la propia estructura política. De eso estoy absolutamente convencido. Bueno, he dicho al principio que con Juan Colomina se podían hacer muchas entrevistas de muchas cosas y las haremos si él quiere, pero no podemos hacer todas en esta porque esta tiene un tiempo limitado. Pero antes de acabar esta entrevista, tú, que eres un hombre, al principio has dicho ávido lector, desde luego un tipo observador, ya te habrás dado cuenta que estamos en un cine, y yo suelo siempre terminar la entrevista del Chester con alguna curiosidad sobre el cine. ¿Tú eres cinéfilo? ¿Te gusta el cine? ¿Vienes al cine? ¿Lo has sido en algún momento? Bueno, disfruto mucho con el cine y ahora lo que pasa es que al cine la verdad es que no vengo. Veo cine en una pantalla en mi casa, pero no vengo al cine. ¿Y tus primeros cines recuerdas? Claro, la terraza moderno, porque yo soy de la Almedina, me criaba ahí al pie de la Alcazaba, era mi barrio, y íbamos a ver las películas de Bruce Lee, y luego salíamos dando golpes de caras de y saltos por la Plaza Vieja. O sea que tu primer recuerdo es Bruce Lee. Bruce Lee, bueno, no, mi primer recuerdo es Fantomas, o sea, Fu Manchu, que me llevaba mi abuelo o mis padres, me llevaban a ver películas de esas que se veían, tanto en la terraza moderno como en el cine Roma, que se cerró, el cine Lis, que también se cerró, el cine Esperia, que veía también películas del oeste, recuerdo incluso el monumental en el barrio Alto. También, claro. También, ahí recuerdo Fantomas, estas de Fu Manchu, también el santo enmascarado de plata, eran las películas de la época. Van surgiendo, van llegando los recuerdos. Bueno, pues Juan, me acuerdo de un título, perdona Víctor, Las momias de Guanajuato, os la recomiendo, que era una película protagonizada por la figura de la lucha libre mexicana, santo enmascarado de plata, que era una figura de la lucha libre, y lo intentan, en el cine mexicano, transformar en un superhéroe, y transcurre en Guanajuato, que es una ciudad famosa por sus momias, ya sabes lo de la cultura de la muerte de los mexicanos. Lo he dicho al principio. Podríamos hablar de cualquier cosa, y, bueno, de lo que hemos hablado, bien hablado está, aunque volveremos seguro algún día a hablar con Juan Colomina, que, insisto, no deja de aportar, a veces con más visibilidad y otras con menos, una perspectiva muy personal, muy diferente, y yo, bajo mi punto de vista humilde, muy profunda a las cosas de Almería, que nos hacen mucha falta. Hay que pensar en Almería dentro de 5 años, dentro de 20 y dentro de 50 años, y nos hace falta gente que piense en eso. Y a veces me da la impresión de que, como dice nuestro común amigo Miguel López, lo urgente suele sustituir a lo importante. Querido Juan, muchas gracias por la visita, espero que hayas estado bien, y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias por invitarme. Pues aquí seguiremos, espero, la semana que viene, en el Chester, desde Centro Comercial Torrecárdenas, desde Yelmo, Fines, y desde Ikea. La semana que viene más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!